Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Doubles y tenemos actualización del roadmap. Ya ni me acordaba de que tocaba, pero es tercer viernes de abril, por lo tanto toca actualización. Ya sabéis que cada primer y tercer viernes de cada mes van actualizando este roadmap para ir metiendo todas las novedades y todas las cosillas que van a meter en el Doubles. Tenemos poca cosa, pero una de las dos cosillas que hay es bastante interesante. Bueno, también hay una tercera cosa pequeñita, y es que en el pase de cacería de Insurgentes Rebeldes han cambiado esta imagen. Antes creo que salían otras, bueno, una imagen distinta, aquí el texto es igual, pero esta imagen yo creo que es nueva. Y nos da pistas de lo que podría ser una skin del siguiente pase de cacería. Bueno, de hecho dos, la skin del hacha parece ser esto, y una skin completa. Parece que va a ser, bueno, sabíamos que iba a ser de los hostienses, ¿no? Que había un, a ver, ¿qué nos decía? Los capitanes de carreros de larga distancia hablan de fracturas en los rangos de la armada hostiense. Y se están revelando. Parece que va a ser como de más estilo algo así militar, ¿no? Comandantes y todo esto. Vale, vamos ya con las cosas nuevas. En estabilidad y optimización. Estas dos cosas me salen como nuevas, pero no son nuevas. Son cosas que ya habíamos visto. Lo nuevo es esquivar en el lado del cliente. Han añadido esta parte de actualización. Es muy poca cosa. Estamos en las etapas finales de las pruebas internas. Nos estamos acercando cada vez más a haber aplastado todos los errores. Y estamos arreglando casos extremos. Mantente atento para más actualizaciones. Básicamente nos dicen que esto de esquivar al lado del cliente va a estar cerca, ¿no? Supongo. Va a estar igual en la siguiente gran actualización. La que estaremos pendientes. Y la otra cosa nueva es la escalada umbría. Pauna agresiva. Esto ya lo habíamos visto. Voy a ir quitándolo. No sé por qué me sale como nuevo. Y ya lo habíamos visto. Vale. Escalada umbría. La siguiente nueva escalada. Aether umbrío. Tal vez la energía más misteriosa e inexplicable conocida por los forjadores de Aether. Su propia naturaleza se resiste a un estudio intensivo. Pero su poder es innegable. La escalada umbría permitirá dar un vistazo a este oscuro vacío. ¿Qué encontrarás en estas enigmáticas islas, Slayer? ¿Y qué podría encontrarte? Pinta bien, ¿eh? Encima, la última gran actualización metió la de fuego, la escalada de fuego. La anterior fue la eléctrica, que fue la primera. Y ahora toca umbría, parece ser. Ya sabéis que seguramente esto conlleve un nuevo behemoth de elemento umbrío. Y puede que, como en esta escalada actual, puede que haya behemoths de otros elementos que le metan también su efecto umbrío. Y puede estar bastante guay. Tenemos pocos detalles, ni se nos confirma que va a haber un behemoth nuevo. Aunque supongo que sí, porque en cada escalada está habiendo behemoth nuevos con sus armas legendarias. Pero puede estar muy, pero que muy guay. No sé vosotros qué pensáis. ¿Qué esperáis de behemoth nuevo así umbral? Porque para mí los umbrales son de los mejores. El Rift Stalker y el Erode son de los mejores. Yo creo que el Erode es mi favorito. Y los behemoth umbrales están muy guays. No sé qué podrá ser el siguiente. Pero pinta muy, muy chulo. Una cosa bastante interesante. Al poco después de grabar el vídeo, he visto que han subido a YouTube un vídeo de diario de desarrollo de cómo han hecho el Torgadoro. Pero bueno, merece la pena verlo. Os lo recomiendo. Durán encima cinco minutillos. Pero lo que me ha sorprendido es esta parte del vídeo. Donde empiezan a poner cosas del Torgadoro. Bueno, diferentes concept charts. Cómo iba a ser el Torgadoro. Las diferentes ideas que tenían para el Torgadoro. Pero aparecen estos. Aquí vemos diferentes Torgadoros que son muy distintos. Pero estos no son... No sé, como que no parecen Torgadoros, ¿no? Porque no tienen... No están ni coloreados de la misma forma. Son extremadamente diferentes. Y puede que esto sea el nuevo bimo de umbral. No sé, porque encima como que tiene una forma así como... Oscura. Como que parece como medio escarabajo, medio bicho. Podría recordar a un... Sí, como podría ser un bimo de umbral perfectamente. No sé si me estoy columpiando. Pero es que están enseñando en muchas partes del vídeo... Eso, como diferentes ideas del Torgadoro. Veis por ejemplo esta que es muy diferente. Esto que es como una especie de gusano de fuego. Pero de repente enfocan aquí estos que... A mí no se me asemejan nada a lo que es un Torgadoro. Y encima veis aquí... Por ejemplo este. No parece como... Algo parecido a un Rift Stalker. O sea, que podría ser un bimo de umbral. Una especie como de... No sé, de llena, extraña... Y este otro de aquí. O sea... Puede que estos sean también ideas del nuevo bimo de umbral. O puede que no. O puede que igual me esté columpiando. Y sean ideas de Torgadoro muy, muy extrañas. Pero bueno, quería comentaros eso también. Nada. Espero que os haya gustado. No hay nada más en el Roadmap. Esto son todas las novedades. Y hasta la próxima. Adiós.